La Feta y la L Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Yo te digo que te viento, si me besas Tú no dime si te diste duda A tu sentimiento, yo también te viento ¿Por qué no nos dejamos llevar? A tu sentimiento, yo también te viento Comienzo que me gusta, yo también te viento Gracias, te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Por la vida entera, mami, si supieras Que yo me la paso la noche, me la di Y me deseas, como te deseo En mi me botiname con ese hueco 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 Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Que yo se lo voy solita pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Pobre diablo, se dice que este chavito por la calle pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Que no te valorizo, no me hagas, y que nunca lo hagas, que no te quito llorar, pero no lo amas. Que no te valorizo, no te quito, que no te quito, que no te quito, que no te quito, que estás desparando. Pobre diablo, se dice que este chavito por la calle pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Pobre diablo, se dice que este chavito por la calle pagando, que no te quito, 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 que no te quito. Pobre diablo, se dice que este chavito por la calle pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Pobre diablo, llorando por un hombre que no te quito, que no te quito, que no te quito. Pobre diablo, que no te quito, 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 que no te quito. Le dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por mí, yo soy un pobre diablo Pobre diablo, llora por mí, yo soy un pobre diablo Pobre diablo, llora por mí, yo soy un pobre diablo Pobre diablo, llora por mí, yo soy un pobre diablo Pobre diablo, llora por mí Pobre diablo, llora por mí, yo soy un pobre diablo Un laberinto sin calidad donde el miedo se convierte en amor Somos tu marido ella y yo Mi esposa y yo Y de que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta es toda una belleza y es mi inspiración Somos felices ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque sin mi dueño yo solo tengo un sueño ser su protector Somos tu marido ella y yo Oye don lucha por amor No me aconsegue ser tu posición Quizás tu marido no mande en su corazón No sabe si ella es víctima en la confusión Oye mi pana lucha por amor Tú no me aconsegue ser tu posición Nace este tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No lo hagas dos No lo hagas dos Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama en un café una invitación Ay, ya te expliqué Con las personas que se aman y el amor tiene que vencer Y el marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me atronsegues en tu posición Quizás tu marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No me atronsegues en tu posición Quizás este tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Y el marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer Y el marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía que se iba pa' Puerto Rico Pa' vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla del Dio Carolina Carolina cuantos hoteles te ensució Tú también los odio a los dos Yo soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió mi amigo Por la tentación Perdón Adiós Adiós